Y que pedo, yo me voy aquí otra vez para Pixel Piñata, y pues bueno, en este episodio voy a hablar otra vez un poco sobre el intro, porque me preguntaron como hacer esta parte de aquí de la serie. Pero también como acomodar las estrellas así y que se animaran en un círculo y todo eso, y pues bueno, va a ser un tutorial un poco corto sobre eso, y les voy a explicar algunas cosas sobre los shape layers que he estado usando como recientemente, y la verdad están bien cabrones, y generalmente me dan como huevo a usarlos, porque no sabía usarlos, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a hacer una composición nueva, 1280 x 720, 24 cuadros por segundo de 5 segundos. Ok, vamos a hacer un sólido nuevo, este va a ser nuestro background, y vamos a hacer las estrellas. Lo primero que voy a hacer es poner el Action Save, como estas marcas, y unas guías. No es totalmente necesario hacer esto, pero creo que ayuda un poco para tener todo un poco más organizado. Luego voy a seleccionar el Shape Layer, en este caso vamos a hacer estrellas, vamos a seleccionar la estrella, y aquí el truco es que donde haga la estrella, va a ser como el punto donde va a empezar la circunferencia, por así decirlo. Ahorita la voy a hacer más claro, entonces hago la estrella, doy click, y con Shift presionado la hago crecer o encoger proporcionalmente, entonces voy a hacerla más o menos de este tamaño, y con espacio la voy a arrastrar hacia el centro. Entonces, teniendo la estrella aquí, y cuando la haga girar, voy a tener una circunferencia de esta forma, entonces mi radio va a ser desde el punto del centro hasta donde está la estrella. Radio es un chingo que no usaba esa palabra, no era todo por estudiar diseño y no llevar nada de matemáticas. Entonces, esta va a ser nuestra estrella. Entonces, con la estrella seleccionada, la voy a dar click aquí donde dice Add, y la voy a dar en Repeater. El Repeater lo está usando recientemente, y la verdad está bien cabrón. Los que han usado del Cinema 4D es una especie de cloner, como el del Mograph. No tan cabrón, pero se parece un poco. Entonces, cuando damos click aquí y seleccionamos el Repeater, lo primero que nos va a aparecer es el Repeater aquí, que dice Repeater 1, de hecho le podemos cambiar el nombre al que queramos. Lo primero que tenemos son copias, es el número de veces que va a duplicar nuestra, o que va a copiar el elemento principal que tenemos, que en este caso es una estrella. Entonces, aquí podemos ponerle 100 y nos va a duplicar la estrella 100 veces, si se fijan, hasta donde llegue, hasta donde llegue, hasta acá. Ahí tenemos 100 estrellas. Ups. Ahí está. Bueno, entonces vamos a bajarlo ahorita, por lo pronto, a 3. Luego tenemos el Offset, que es que te hace un Offset de posición a las estrellas. Fíjense que si lo muevo a 1, me muevo a una posición las estrellas. Si la muevo a 2, esa estrella va a pasar por acá. Fíjense. Eso básicamente es el Offset. Después de eso tenemos esta parte de acá que dice Transform Repeater, que acá es donde vamos a editar el Repeater más a fondo. Lo primero es el Anchor Point, que eso lo vamos a brincar, que ahorita está en 0, 0, que es el punto de acá. Eso ahorita no nos preocupa mucho. Luego está la posición. Ahorita tenemos 100 píxeles, modificados 100 píxeles de una estrella o de una copia a otra, en X. Entonces son 100 píxeles a la derecha porque son positivos. Si lo muevo a negativo, se va a ir hacia el otro lado. Entonces ahorita lo que quiero hacer es dejarlos en 0. Quiero que no se muevan en posición. Lo que quiero hacer es moverlos en rotación. Cuando lo empiezo a girar aquí, fíjense lo que empiezo a hacer es repeater. Me empiezo a repetir, bueno, a clonar o a mover los clones en un círculo, en un círculo perfecto. Entonces ahorita lo que quiero hacer es moverlos, no sé, 16 grados y aquí ya puedo mover las copias. Entonces ya han matado los duplicados. Aquí para que quede exacto, si se fijan ahorita en esa parte de acá no queda con la misma separación que entre las otras estrellas. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, si yo quiero tener a huevo 24 copias, acá en rotación lo que voy a hacer es dividir 360 entre el número de copias, que en este caso son 24. Y el after me va a hacer las matemáticas, por si no tengo idea de cómo hacer una división. Pongo 360 diagonal 24, que significa 360 entre 24. Doy enter y me da 15 grados. Entonces a cada 15 grados me va a hacer una copia y ya tengo mis 24 estrellas con la separación exactamente igual entre una y la otra. Ya después de esto, lo que hice en el video fue animar el número de copias. Animo de cero, hago un keyframe, me voy a hacer dos segundos y pongo 24. Entonces doy un RAM preview de esto. Ya tengo la animación. Y es así de sencillo. Si quiero, creo que el puzzle se le quiero para el otro lado, por menos 15 grados. Y así, anima para el otro lado. Y así de sencillo se hace. Otra cosa que me preguntaron es, de hecho, creo que me dijeron que si había usado algún plugin, porque en el tutorial anterior de cómo hice el intro, tenía varios valores en rojo, no en amarillo como acá. Y eso es porque tenía alguna expresión. Cuando tienes alguna expresión, tus valores se ponen en rojo. Es como una forma en que el laughter te dice, hey, tienes una expresión en este valor. Eso es básicamente eso. Y creo que otra cosa que hice con esto, creo que me doy el offset. Si, animé el offset, le puse una expresión, que es time por 20. Esto es lo que va a hacer, y creo que lo expliqué en el tutorial de cómo hice el intro, que me va a multiplicar por 20 el valor del tiempo, y se lo voy a poner al offset. Entonces, al segundo 1, entonces multiplica 1 por 20, y me da 20 de offset. Y como el tiempo siempre va a seguir avanzando, mi círculo de estrellas va a seguir avanzando siempre. Aquí puedo bajar valor a 10, que no se da un exagerado. Y ahí lo tengo. Como les decía, es un tutorial bastante rápido, pero es que sí me preguntaron varias veces cómo había hecho esta parte de las estrellas. Y pues bueno, espero que esto se los haya aclarado. Les recomiendo, bien cabrón, que jueguen con esto de los shape layers, y con los efectos, no sé si se llaman efectos, pero todas esas cosas que les pueden aplicar a sus shape layers. Todo lo que pueden hacer con una estrella, pueden hacer como estos diseños, y la ventaja es que se los pueden animar. Están bien cabrones, de repente a mí me dan como un poco de hueva, porque no sabía usarlos, pero ya que les estoy agarrando un poco más el pedo, la verdad son muy, 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 muy útiles. Y te pueden ahorrar un chingo de tiempo, o ayudarte a hacer este diseño casi totalmente en el out. Pues bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, no se olviden dejar comentarios acá abajo, o mandarnos un correo, buscarnos en Facebook, en facebook.com diagonalpixelpinata, o mandarnos un mensaje por Twitter, en twitter.com diagonalpixelpinata. Pues bueno, espero que les haya servido, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.